para los que dicen que el arbitraje solamente favorecía los equipos de la Major League Soccer, es una grosería lo que le hicieron a Nashville en este gol, porque vean lo que realiza Muctar, con permiso, gracias y chao, impacta. Golazo. Y es un golazo, increíble, del MVP del torneo anterior en la Major League Soccer, pero después lo revisan en el VAR y supuestamente están argumentando que alguien interviene en la visibilidad de el guardanero. No queremos que intervenga el VAR. Jorge, yo tenía acuerdo contigo que ese gol, ese gol no debía ser anulado, pero a Monterrey no le cobran dos penales, que uno de ellos fue más claro. El de Estefan Medina, estoy de acuerdo. Pero los dos, el de la mano, el de Estefan Medina, y lo fue a ver encima. Pero ahí te va. La mano también. A lo que voy es que el arbitraje es malo, pero parejo, compadre, o sea, es malísimo, pero parejo, de verdad. ¿Este es penal? Clarísimo. Sí, claro. Sobre Estefan Medina. Quiero tener una pregunta, Jorge. Estos dos penales se los hubieran marcado a Miami. Obviamente, para que cobrara Messi. Seguro. Seguro que sí. Claro. Los dos. Sí, pero también hay que decirlo. Se equivoca Monterrey también, eh. Se equivoca Monterrey también. Hay que darle también exactamente, creo que estoy de acuerdo contigo, Cecilia. Se equivoca Monterrey también. En el partido, creo que no tuvieron la intensidad mejor jugando. Saca de esta pelota, Paco. Cuando está jugando mejor. Mira, saltan la línea. Le marcan este gol. No. Al minuto sesenta y siete. Surich, es correcto, pero digo, saltan la línea a mitad de cancha. Con un tipo que mide tres metros, como el central. Sí. ¿No? Sí. Te va a ganar. No, es la verdad, te va a ganar. Y luego viene Muctar solo, caminando, solo, no tiene marca. Ve este gol por parte de Fafa Picol, que este sí es un golazo. Este es un golazo. Mete cuerpo. Claro que es un golazo. Gana y remata. Yo, Verón. Ahí sí, de último minuto. Mira, siempre te he visto sonriente, Verón González. Siempre te veo sonreír. Toda la vida eres muy alegre. Golazo. Me gusta verte sonreír, me gusta verte bien. Pero hoy. Hoy. Pero hoy percibo como que una sonrisa más grande. Porque es para festejar en algún lado. No, no, no. Te te noto muy contenta. No. Este, la macro la conozco muy bien, pero no iría. No. En estos momentos para festejar. No, 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 a ver, vamos a ser serios, saben, perfecto. Es más, hasta ustedes me echan carrilla de cuando presumo a los rayados. Pero por eso, pero hoy, hoy, hoy. Y hay que presumir lo que es. Hoy fallaron, ¿sí? Hoy no tenían también el equipo que es rayados, ¿no? Funes Moria, a mí, por ejemplo, nunca me ha convencido. Y no tienes a Verterame. Y luego tienes a un Godoy jugando con mano fracturada. Muchos errores, por supuesto, y que a lo mejor no sabían a quién se enfrentaban porque a lo mejor entraron un poco confiados con un Nashville y saben, obviamente, Monterrey sabe lo que trae, pero yo creo que esto fue muy bien ganado para Nashville. Ahora, Paco, en este sentido, ya no se valen los pretextos de las millas, que sí fueron más de trece mil kilómetros, una locura lo que viajaron, y tampoco se vale el asunto de las lesiones. Creo que rayados, si ya llegó a esta instancia, era para competir, ¿no? No, mira, yo te voy a decir una cosa, creo que para mí rayados jugó, jugó un partido aceptable, pero no la metieron, o sea, tuvo dos oportunidades, este Jordi Cortizo, de pegarle al arco, la tiró para arriba, dentro del área, dos veces, luego la que define Fures Monty, que la define muy, muy suavemente, entonces, yo sí que, y antes del gol, le estaba pegando un baile de treinta y cinco toques Monterrey a Nashville, y no pudieron concretar, y luego viene un latigazo, gol, por eso te decía yo hace rato, que van a ser muy similares los partidos contra de Miami y de Nashville, juegan muy similares, tienen una contundencia arriba, muy buena, muy buena, tienen muy buenos jugadores en la parte de arriba, pero a la hora de defender, le ceden mucho la pelota, y entonces si le cedes mucho la pelota, pues en algún momento te pueden marcar. Monterrey no fue nada contundente el día de hoy, y yo creo que ahí fue la diferencia del marcador, porque a la hora que Nashville tuvo la pelota y tuvo oportunidades de gol, pum, marcó gol, y adiós. Lo que sí es una vergüenza es este árbitro, que realmente, o sea, va ahí y no marca un penal, no marca la mano, le anula un gol a Nashville muy mal anulado. Para mí yo creo que la diferencia fue la contundencia en este partido. A mí me parece que desaparece Canales, por ejemplo, en el segundo tiempo desaparece del tipo, y ahí es donde Monterrey empieza a sufrir también un poco, ¿no? Mesa por afuera, Rojas por afuera, ¿no? Hoy jugó Romo, le dio una buena distribución a la pelota en la mitad de la cancha junto con Gobea. Monterrey también es un equipo bastante familiar, pero creo que sí, Berterame y el uruguayo Aguirre le hacen mucha falta a este equipo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.